Bienvenidos a la trenta, dame tu cosita, ah, ah, domina tu cosita, ah, ah, dame tu cosita. Ah, ah, domina tu cosita Ah, ah, dame tu cosita Ah, ah, domina tu cosita Ah, ah, dame tu cosita Ah, ah, tomate pa' chimas Vente para allá Ah, tomate posita Ah, posita Posita, posita potesta Domina tu cosita Toma, ah, cosita, industria pura Domina tu cosita, toma, cosita Ah, cosita, cosita, botesta Domina tu cosita, eh Toma, ah, cosita Ah, ah, dámela, dámela, bíblica Vámonos pa' acá, hey, pa' las quinitas Ok, dámela que está bien bonita Ah, mamacita, vuelve a buscar Ah, ponle nada, eh Voy a invitar, mi burrita Hoy te te falta, por el paquita Voy a invitar, voy a invitar Hoy te falta, por el paquita Yo la piquita